Pudo establecer la Policía Nacional Culminó en el juzgado de Estelí el juicio que se realizaba en contra de 11 personas acusadas por el delito de tráfico de drogas. Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los abogados adheridos, los acusados estaban desarrollando trabajos ilícitos como es la venta de estupefacientes y el tráfico de la misma. Mire, señora juez, que estamos en presencia de un hecho delictivo grave que va más allá de la cantidad de droga ocupada, sino el perjuicio a la salud pública. En el caso de Miguel Ángel Molina, solicito en nombre de la Procuraduría que le imponga la pena de 10 años de prisión, de 550 días multas, de la acusada Yarexi López Olivas. También en las mismas circunstancias son los que facilitaban la droga para ser expendidas por el resto de acusados. Igualmente solicito la pena de 10 años y 550 días multas. En relación al resto de acusados, me uno a la solicitud hecha por el Ministerio Público en relación a la acusada Carl Molina, que se le imponga la pena de 7 años de prisión, que considere la edad de la misma siendo objetivo, sin perder de vista la gravedad del hecho, que también era de las principales que abastecía, que supervisaba a los expendedores de la vía pública. Y al resto de acusados, a Pablo Rivera, a David Ruiz, a Francisco Toruño, a Francisco Rizo, a Francisco Peralta, a Jorge Modesto, José Armando Prezi, Francisco Valle Rizo, solicito que le imponga la pena de 7 años de prisión, considerando las agrevantes del tipo penal, que estamos en un delito grave en perjuicio de la salud pública. La juez suplente del juzgado de distrito penal de juicio, Araceli García Urbina, los declaró culpables después que los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República demostraran mediante un video y otros medios de pruebas que demuestran la participación de cada uno en el expendio de drogas. Voy a proceder a imponer la medida cautelar de prisión preventiva para cada uno de los acusados, tomando en cuenta de que ya hay un fallo de culpabilidad, de que se ha desvanecido, en este caso, el principio o la presunción de inocencia que cobija a todos los ciudadanos, y siendo de que la medida o la sanción de imponer en estos tipos de delitos es privativa de libertad, en este caso no hay otra medida que imponer que la prisión preventiva. Considero que los hechos que aquí se han debatido, calza con el tipo penal establecido en nuestro Código Penal, en el artículo 359, que habla del tráfico de estupefacientes psicotrópicos y sustancias controladas. Los acusados fueron capturados el 14 de junio del año 2014, después de un allanamiento mediante el cual les ocuparon 1.7 gramos de cocaína, 26 gramos de marihuana, 10 piedras de crap, dinero en efectivo y una motocicleta. Algunos de ellos solicitaron a la juez la pena mínima por el delito cometido. Muchas gracias por darme la palabra. Bueno, yo le pido que me dé una oportunidad, que me dé la pena mínima de dos años y seis meses. Por segunda vez, buenas tardes. Bueno, yo en realidad, sinceramente, ante el ojo de Dios, yo no soy culpable de nada de esto que me acusan, y espero que Dios los bendiga, y sinceramente pido la pena mínima. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga a la Procuraduría, a la Fiscalía, que ese es su trabajo, pues, bueno, Dios los bendiga. Gracias. Aquí, sinceramente, aquí suspiramos todos en este juicio. Y la verdad de las cosas de que, doctora, yo quiero que usted me ponga en mi persona, en su criterio, más que todo. Mi abogada me defendieron, mis testigos, quedó más que comprobado de que yo no vivía realmente en esta ciudad. Que a base de un problema que tuve, fue que vine, yo visitaba a mi madre, periódicamente o placenteramente, aquí a la ciudad, y el único delito que fue, que cometí, doctora, que conste, fue estar en un lugar y a la hora equivocada. Si usted me encuentra culpable, ¿verdad? Y yo le pido de que, bueno, se me ponga la pena mínima. No tengo mucho que decir, solamente de que daré las gracias a Dagoberto. Gracias porque, en dos ocasiones, él quiso negociar conmigo también. Y creo que yo nunca fui parte de ese chantaje. Yo tengo mi vida, y no dependo de eso. Mi mamá me mantiene a mí, siempre lo ha hecho. No necesito vender droga, en lo absoluto. Y si yo no seguí el jueguito de él, y el que se mantiene con Yuri, incluso con la testigo que vino ahí, que no dio la cara. Después de concluido el juicio, los acusados y sus familiares reaccionaron molestos hasta enfrentarse con agentes policiales, pero gracias a Dios, la situación fue controlada. ¡Guay! ¡Dobre museo! ¡A ver, carame la ventana! ¡Corre! ¡Corre! ¡Púntenlo, eh! ¿Oyeron? ¡Apúntenlo! Nosotros nos tragaron, nos mutiaron y de todo. Los defensores técnicos de los acusados solicitaron que se imponga una pena de dos años y medios, esto por no tener antecedentes penales. La verdad que la apelación es un derecho que tienen las partes procesales en este caso. Y de entrada se ve la malicia del Ministerio Público, lo que estableció la Policía Nacional, tal como armaron la acusación. Ahí hay más dudas que certeza. Por tanto, esperamos que los honorables magistrados del Tribunal de Apelaciones revisen dicha situación en relación a la culpabilidad e inclusive también en las penas que supuestamente pidieron. Penas arbitrarias, abusivas, ilegales, sin fundamento legal. Y por eso es que esta representación pidió para los tres acusados, que en este caso representa una pena atenuada de dos años y medio y de 150 días multa. Que ese sería el alineamiento de la apelación. El Ministerio Público estaba pidiendo 10 años. 10 años para Yerexi, 8 años para Yavel y 8 años para Jorge Modesto, pero sin ningún argumento legal. Además que debemos de valorar en este caso la proporcionalidad, la magnitud del daño causado, la lesividad y lo que se le está dañando a la salud pública. Miren ustedes el cuadro fáctico, cantidades mínimas de droga, ni 20 gramos de marihuana, ni 20 gramos de piedra. ¿Cuál es el daño que le va a ocasionar a la sociedad? O sea, es algo ilógico al Estado, pues a la salud pública en este caso. Sin embargo, tengo conocimiento anteriormente, hace dos meses, él estuvo como testigo en otra causa de droga. Y declaró en las mismas circunstancias en las que declaró en este proceso. Bajo medidas de seguridad por protección. Es obvio, desde luego anda inventando mentiras y viniendo a declarar falsos testimonios. Por eso es que anda declarando encubierto. En base a las solicitudes de la parte de la juez suplente del juzgado, de distrito penal de juicio, fijó la lectura de sentencia para las 11 de la mañana del día lunes 22 de septiembre. Con imágenes de Lester Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.